Y la chica le dice, búscate algo mejor, oye. ¡Ya se cagó usted! Le mandó una foto con poca ropa y le dice, me ayudas a quitarmelo. Pero dice, si vienes ahora, te dejo que me hagas lo que quieras. Le dice la chica. Toma, él. Es una señora casada, no me... ¿No sabe respetar o qué, chivolo? No te quiero ver repartiendo por mi tienda, si no te las voy a ver acá. Él le dice a ella, ¿estás segura? Porque parece que nos ha visto o algo así. ¡Vete! ¡Vete! El programa se llama Exponiendo Infieles y trata de parejitas. Ustedes son pareja, entonces, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pero ¿son fieles? Claro que sí. ¿No son infieles? No, no, no. ¿Seguros? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué opinan, chicos? Les voy a proponer... Hello, ¿qué tal? Les voy a proponer jugar mi juego. Chicos, la consulta del millón es, ¿cuánto tiempo de enamorados tienen? A ver, llevamos seis meses y ya vamos a cumplir siete. Sí, ya vamos a cumplir siete. Van a cumplir siete meses, la quieres mucho. Obviamente. Muy bien, vamos a revisar Messenger. ¿Usas Messenger seguido? ¿No lo usas? A veces. Ok, no tienes nada. Escúchame, esto es raro porque su celular no tiene contraseña, pero su WhatsApp sí. Es una G de gato. Es una G de... ¿Dónde viste una G de pollo? Ya está. Es una G de gato. Una G de gato, ¿no? Interesantísimo. Ok, ¿qué es lo que tienes acá? Ah, no, es el WhatsApp Plus. Yo no uso eso. Escúchame, vamos a revisar rápidamente. Lo primero que voy a hacer arriba es ver a quién le dices amor dentro de tu celular, ¿ya? ¿Qué? ¿No sabían esto? Arriba solamente pones la palabra amor y van a salir todas las conversaciones en las cuales has mencionado la palabra amor. Vamos a ver. Eso no te lo esperabas. No te lo esperabas, ¿no? Vamos a ver, todo es pan con amor, pan con amor. Ok, todo es a él. Ah, la miércoles, solamente a él nada más. Sí. Ok. Todo es contigo, hermano, de verdad. No hay otra persona a la que le escriba. Está bien, ¿no? Recontra bien. Mira qué te dice, amorcito. Sustos que dan gusto. Sustos que dan gusto, ¿no? No, de repente no has borrado. Pero déjame ver bien, no sé. Yo no me puedo quedar. Ay, Dios mío. Sí, 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 mira. Ok, no le dice amor a nadie más que no seas a ti. Esta chica tiene un solo amor y eres tú. Ok, bueno, no hay nada. Ok, no tiene nada. Yo creo que ha borrado bien, ¿ah? Yo no sé si será fiel al 100%. Yo tengo mis dudas todavía. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, vamos con mi causa. Según, ay, Dios mío. Yo solamente voy a ser así. Ya fuiste. Así es. No quiero ver cómo estás de mal, nada más, amigo. F por ti, amigo. ¿Quieres algo que decir en últimas palabras? No, no, nada. Tranqui, no, tranqui. ¡Ah! Mi causa está nervioso. ¡Ah! ¿Quieres decirle algo a tu relación F nada más? Yo todavía estoy nerviosa. ¡Ah! Pero ya pasó. Igual sigo nerviosa. Ah, bueno, eso es natural. Pues la gente, las cámaras. Oh, esto es un IHON. ¡Ay, qué bonito! Esto es un IHON. ¿Qué IHON es? El S. ¿Ah? El S. ¿El S? Ok. No, no, no quiero que lo desbloquees así. Quiero que lo desbloquees así con... 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 No, no, con la clave. ¿Cuál es la clave? A ver, porque si no, se bloquea y... A ver. Primera vez que no me memorizo una clave tan rápido. ¿Por eso no? A ver, dímelo. ¿Ah, sí? Ajá, exacto. Ok, vamos a ver. A ver, a ver, de nuevo, de nuevo. 997-400. Ok, 997-400. Nadie escuchó tu contraseña. 997-400. Ah, qué gracia. Nadie lo supo. Gracias por el dato. ¿No sabía su clave? No. Bueno, ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Mi brother tiene Messenger, tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene Free Fire. ¿Te gusta jugar Free Fire? Sí. ¿Tú? Sí, yo también. ¿Heroico? Claro, exacto. Todos dicen heroico. ¿Revisamos o son bronce? Bueno, yo no soy bronce porque yo no juego clasificatoria. Solo voy a matar el tiempo nomás. A matar el tiempo. Ya estará hay gente. Esesina. Sí. Delincuente. Exactamente. No, ¿te gusta? Piu, 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 piu. Sí. Sirve en una posible guerra. Ya estarías preparada ya. Obviamente. No, me voy a Ucrania, dice el otro. Ay, qué pasa, manos. Estos temas no se tocan. No, 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 no. Imposible. Vamos a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Nos vamos al WhatsApp. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene en WhatsApp. Ok. ¿Quién es Baby? Supongo que es ella. Ok, ¿y eres tú? Sí. Sí, sí, sí. Baby. Sí. O Babe, te ha puesto ahí. Sí. Eso es lo que me hice. Ok, dale, pues, dale, dale, dale. A ver. Miriam, ¿quién es? Ah, una amiga. ¿Una amiga? Sí, que la conocí en una fiesta. ¿En una fiesta la conociste? Sí. Ah, ¿estaban ahí? Ah, estaban los dos. Ah, ok, dale, dale. Entonces, sí sabes quién es, ¿no? Sí, sí sé quién es. Ok, dale, no hay nada. Ok, ¿y quién es Vanessa? Ah, mi hermanastra. ¿Por qué dudas? No, mi hermanastra. No, no he dudado. Es mi hermanastra. Voy a revisar esa conversación. Es una revisión. Con miedo. ¿Tu hermanastra te manda ese tipo de fotos? No, lo que pasa es que me ha pedido un favor y le he dicho, bueno, así. Ah, y le he mandado una foto tuya, mira. Ah, pero ella no es la chica con la que salimos ese día y me presentaste como tu amiga. No es ella, no es ella, no es ella. Ok, ¿por qué mirada? A ver, a ver, a mí no me vas a ver la cara de tonta, mira, es ella, es ella misma. Mira, acá, mira. No es ella, no es ella, no es ella. Es ella. Acá le he mandado una foto tuya. Y justo habíamos decidido tomar un licuado de nantes y le mandaste una foto. No, no es ella. Sí, le hice, mira. Ella le pregunta, sigue saliendo con ella. O sea que soy... Él te tomó una foto así y le manda. Es poca cosa para ti, ¿no? Ahora vamos a leer el contexto porque, bueno, es la conversación que me gusta. ¿Es tu hermanastra o es tu amiga? Sácame de dudas. Es tu hermanastra. Es tu hermanastra, seguro. Ay, Dios mío. Hermanastra, hermanastra. No te había dicho eso a ti. No, él me dijo que solamente era su amiga. ¿Su amiga? Y me la presentó como su amiga y ahora me sale con este tipo de fotografías. No, y déjame ver qué es lo que dice el contexto. La chica le dice, ¿dónde andas? Él le dice, estoy... Oh, que esta conversación es reciente totalmente. Ay, está borrada. Mira, estoy por... Estás con la misma ropa. Ay, car... Estoy por barranco. ¿Qué pasó? Le dice él. Estás con alguien. Sigue saliendo con ella. Le mandó la foto tuya. Y la chica le dice, búscate algo mejor, oye. Ah. Soy poca cosa para ti. ¿Qué tienes, ah? ¿Qué tienes? No, 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 no. Mira lo que le dice él. ¿Qué tienes, ah? Está celosa. ¿Y yo? Mira lo que dice la señorita. O sea que ya se quedó usted. De verdad. Es un... Frieza, jaja. ¿Hasta qué hora vas a estar por allá? No sé, más tarde todavía por... Quería salir. Estoy aburrida. Llévame. Te lo voy a dar. Tranquilo. Ya, tranquilo. Ok. Te lo voy a dar, pero yo ahorita. Déjame leer. Estás loca. Llévame, le dice la chica. Y dice, estás loca. La vas a hacer sentir incómoda como el otro día. Ahora, ¿qué hice? Te pusiste toxia, pues. Empezaste a rejar con ella de mí. Falta. Ay, quería hacerle entrar en confianza. Estaba toda tímida, ni hablaba. Y ya pues, primera vez que se han visto. ¿Qué esperabas? Bueno, ¿me vas a sacar o no? Voy a llegar tarde a casa. Mañana salimos. Le mando una foto con poca ropa y le dice, me ayudas a quitarmelo. A ver, a ver. ¿Qué significa esa fotografía? Me estás consultando. Sí, mira. Si ahora... Yo no soy... Eso le puedes preguntar a tu mamá. ¿O tú qué sabes de moda? Si vienes ahora... ¿Por qué le voy a preguntar ese... Está consultando. Si vienes ahora... ¿Cómo te vas a consultar? Mira lo que dice. No sé si esta conversación sea normal, pero dice, si vienes ahora, te dejo que me hagas lo que quieras. Le dice la chica. Encima... Ah, ¿por qué serás así? De verdad, no puedo creerlo que me puedas hacer esto. ¡Suéltame! Tú decide. A ver, cálmate. Mira, tú decide, yo y yo. No te digo, eres tóxica. Toma. De verdad, tú eres tóxica. Vale, cálmense. Ya, tranquilos. Ahí, ya, vale. Ya, ya fue. Ya, tranquilo. No tienes ningún tipo de infidelidad. ¿Cómo me puedes hacer esto? Esto es manastra. Ella es... Vamos a cumplir siete meses. Dime algo. ¿Te has metido con tu hermana? Ah, qué falta acá, ¿sabes? Ya, pero en fin. Dime algo. Falta, 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 falta. Ya, tranquila. ¿Cómo me siento? Tranquila, tranquila, déjalo. No, es de mí mismo y me hable hecho ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ojo, ya, ojo! ¿Yo qué tengo que ver? Amiga, a mí no me peguen, tranquila. Disculpame, disculpame. Tranquila, a mí. No quería hacer eso de verdad. Pero a mí no. Quería lanzárselo a él. Tranquila, estás nerviosa. Tranquila, cálmate. Cálmate, ¿estás bien? Cálmate, cálmate, por favor, cálmate. Perrón, 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 perrón. Cálmate, tranquila, ¿vale? Escúchame, yo no tengo que pagar platos rotos. Perdóname por eso. Cálmate. Es que quería tirárselo a él. Dale, estás nerviosa, está nerviosa, estás ahí tranquila, ¿eh? Estoy triste, se molesta. ¿Estás en shock, te escucho? Se molesta. Ok, dale, 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 tranquila. No me lo creo. No, yo tampoco, yo tampoco me lo creo. Y te dejó. Ya, bueno, yo me tengo que ir, ¿vale? Dale, a ver si le acompañas un toque para que estés totalmente bien. Chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo enamorados? Porque son parejas, ¿cierto, no? Sí. ¿Cuánto tiempo enamorados? Un año y cuatro meses. ¿Un año y cuatro meses? ¿Cómo se porta mi causa acá? Porque por lo que ves es un poco travieso, ¿ah? A ver, si es que son fieles, se van a ganar la billetera de los fieles de nuestro patrocinador principal, John Ponce. Si es que son fieles. Si es que son fieles, ¿ah? Ok. Esto es un adicional al pago que ya se les hizo, pero esta billetera solamente se la llevan los fieles. De acuerdo, si ustedes son fieles, se llevan la billetera 100% cuero original de nuestro patrocinador, John Ponce. Agarra, por favor, amigo mío. Comenzamos contigo. Sí, normal. Vamos a revisar su WhatsApp. WhatsApp. Vamos a ver qué es lo que tiene la señorita. Vamos a ver a quién le dices amor. Ok. Esto supongo que es tu amiga, ¿no? No, es que, como le comenté, solamente hablamos por Messenger. ¿Ya? Con él, pero igual tengo su número de él. Ah, ok, dale, dale, dale. Porque mayormente usamos WhatsApp solamente para trabajo. Ah, ok. ¿Hablan más por Messenger? Sí. O llamadas. O llamadas. ¿Quién es Mia Khalifa? Mi amiga. ¿Tu amiga? ¿Te parece Mia Khalifa? ¿Quieres que lea todo el nombre que le has puesto? No. Es que es sarcástico, no es en serio. No, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ah, car... ¿Te parece? A ver, déjame ver. Es hermosa mi amiga, hermosa. Déjame ver su número. No, yo lo vi primero. No. Ya, ok. Le dices que la estoy buscando, ¿ya? No, no, pero ¿cómo le ha puesto? Yo necesito leer el nombre porque si no, no voy a estar contento. Ya. O mejor léelo tú porque tú eres la que lo ha puesto. Es que es sarcasmo, no es en serio. Yo sé que es sarcasmo, pero me gusta, pues quiero leer, quiero que lo leas, a ver. Mia Khalifa. Voy a aclararlo por si acaso. Mi amiga no es. Ella, esa amiga no. Esa no. Esa no. Otras que tienes. Esa sí. Tus amigas que tienes ahorita. Espero que no hablen de mí. Espero que no estés hablando de mí. Ya sé tu contraseña, ¿ves? Ay, sí. Ok. Gorda. A mi mamá. Ah, ok, ok. Gordo es mi papá, por si acaso. Ya. Amorcito es él. Sí. Ok. Padrino debe ser tu padrino. Sí, es mi padrino. Ok, no hay nada. Prima es tu prima. Es mi prima. Ok. Ella es mi prima. Ah, ella sí. Gorda, ya te es tu viejo. Sí, viejo. Igual voy a revisar, Tawaman. Es mi viejo. Ok, todo limpio. Ay, ay, ay. No hay nada. Es un poco aburrido mi celular. No, ya me estoy dando cuenta. Sí. No es un poco, es bien aburrido. Sí, es que... Es que... Es que no hablo casi con nadie. ¿Y no tiene más conversaciones que esas? No, es que no hablo con nadie. Es que mayormente es en trabajo. Ok, no tiene nada ya. Acabé de revisar. Mire, para que... Solamente para que vean así rápido. Se acabó. Vamos a ver. Ah, son los grupos. Sí, pero no hay nada más que eso. Archivado. Un archivado solamente tiene grupos y todos están vacíos. Grupos vacíos. Ok, no hay nada. La señorita es fiel. Bueno, aparentemente. Ah, sí, sí, fiel. Según... Aparte de que el que todo borra, nada teme, ¿no? Exacto. Oh. No, no, no. No sé. Ala, mierda, colé. Re contra F. Ahora me da miedo a revisar este celular si es de tu mamá. O sea, no vamos a encontrar nada. Casi este celular es de la mamá. Aparte, solamente hablamos por Messenger y supone que no va a haber nada. No tiene nada, mira. No tiene absolutamente... Vamos a ver, acá está su... Acá está cómo se llama su WhatsApp y su Messenger. También tiene TikTok. ¿También tienes TikTok? Ok. Mi mundo, ¿quién es? Ella. ¿Le estás diciendo gorda? Porque te he puesto mi mundo, no sé, ¿ah? ¿Por qué será? Estás muy redonda o algo por el estilo, no sé, ¿ah? No sé, mira, mira, mira. Me he dicho que estoy gorda. Así te he dicho mi mundo, te he puesto a mi mundo. O sea, yo sabía que estaba con mi... No lo había analizado así. El pinky maldadoso no existe. El pinky maldadoso. Muy bien. Bueno, no, 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 no. No quiero revisar primero Messenger. Si es por donde dices que más usa, ya que el Messenger si es suyo, quiero ver el WhatsApp de su mamá. Ok. Ok, sí, vecinos unidos. Buenos días, vecina. Ok. Ah, ok. Estas son conversaciones de tu mamá, ¿no? Sí. Ok. Entonces no vamos a revisar nada. Gabriela, ¿quién es Gabriela? Es la jefa de mi mamá. La jefa de tu mamá. Ok, disculpa, voy a revisarla. Ok, hola. Ah, ok, dale, no hay nada. Jasmine. Ah, es este... Una señora de una tienda de donde yo trabajo. Ah, este chat sí es tuyo. Ok. Ah, ¿esto se lo dice a ti o a tu mamá? No, a veces mis compañeros así agarran el celular y como somos varios en un camión. ¿Ya? Se puede ser el mismo poder, así. Sí, porque te dice vendrás hoy mi amor y te pone carita con fuego. Y todo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es una señora de una tienda, nada más. ¿Por qué te dice mi amor? Porque mis patas paran agarrando el fondo y así. Se ponen a joder ahí con la fe. Ahí está. Mira lo que le dice hoy... Él le dice, hoy me toca repartir por otro distrito, bebé. Me toca por la victoria. ¿Cuándo vienes por aquí? ¿Por qué? 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 Porque la gente le responde. Ya hemos pasado por esto antes, tú sabes. Sí, hija, 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 hija. Y no sé por qué vuelves a hacer esto. ¿Ya les perdona una? O sea, también la había encontrado si chats. Pero me dijo que había sido solamente por chat y que no sé qué. Ok, déjame leer lo que dice acá, mira. Él le dice, los martes paso por ahí. ¿Solo los martes? Sí, pero a partir de la próxima semana serán martes y jueves. Ay, bebé, te voy a extrañar, ley. ¿Por qué te dice que te voy a extrañar? Espera, espera. ¿Te puedo explicar eso? ¿Extrañar de qué? Si supuestamente vas a trabajar. Yo te digo que la gente empieza... Sí, a todos los... Con todos los que nos atendemos... ¿Qué estás hablando? Si esto ya lo hemos pasado hoy, ¿lo estás volviendo a hacer? No lo estoy volviendo a hacer. No lo estoy volviendo a hacer. Lo estás volviendo a hacer, ahí está. Mira, mira, verdad, mira, lo saca. Él le manda un screen de alguien que le escritó y le dice... Ok, mira lo que le dice. ¿Esto te lo han mandado a ti? Sí, me escribieron a la señora. Mira, or... Es una señora casada, no me... Es una adulta. ¿Qué estás haciendo? Te voy a sacar la... Están mandando todas las... Están mandando todas las... Están mandando todas las... ¿No sabe respetar o qué? Chibolo, no te quiero ver repartiendo por mi tienda. Si no, te las voy a dar acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me digas que me caes. Esto ya lo habíamos pasado. A ver, tranquilo, vale. Cálmate, mira, hay más todavía. Mira, le dice... Chibolo, no te quiero ver repartiendo por acá, por mi tienda. Si no, te las verás conmigo. No te quiero ver cerca de mi mujer. Eso es advertido. ¿Ves? Y me lo vas a negar en la cara. Me lo vas a negar en la cara. Me lo vas a negar en la cara. Pero tú, ¿para qué te vas a escribir? Pero no te lo estoy negando. ¿Para qué te vas a escribir? Te digo que la gente... Mira lo que le dice... Es de ella, porque mira, le ha mandado y ella le dice... Le respondí, ¿qué le dijiste? Preocupada. No, nada, no le respondí. Ya lo borrí, pero lo sacas. No le hagas caso. Es un loco, me par... Está obsesionando conmigo, le dice ella. ¿Pero de qué? ¿Te manda un corazón? Si no le ha respondido yo. Igual. Mira, él le dice a ella, ¿estás segura? Porque parece que nos ha visto algo así. No creyó. ¿De qué forma? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Sí, pero ya no estamos juntos, dice. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿Para qué te dice? ¿Para qué te lo dice? ¿Para qué te dice que ya no están juntos, que están divorciados? ¿Qué te pasa? Tranquila. No te comportes así. Mira lo que dice, me he engañado muchas veces. No hagas caso, bebé. Porque para que me vengas a... No apareces en eso. Oye, ¿qué te pasa? No, de verdad, de verdad te estás pasando. No, las cosas que hemos escuchado juntos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No está el cerebro, tranquila, te pueden explicar las cosas. Oye, ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sabió, 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 sabió las cosas. ¿Qué te pasa? Vete. 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 No quiero que me busques ni que me hables ni nada. No quiero que me busques ni que me hables ni nada. No podemos hablar. Vete. 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 ¿Estás bien? Sí. ¿Qué hiciste? No, es que a veces mis patas se paran jodiendo así. No, no es tu pata. Vete. Lo evidente es lo evidente. Vete. 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 Arregla tu problema. Esa vaina te puede traer consecuencias. Sí, más que nada. Pero más que nada quedo mal en una chamba. Quedas mal en la chamba. Quedas mal en... O sea, no puedes pasar por ahí sin que tipo no... ¿Esa no te han hecho una bronca o algo? No, no. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, dale. Soluciona tus cosas, bro. Dale. Gracias.